No importa cómo llegues a la música, cada uno tiene su camino. Si se empieza pronto, como Ana, que a los cuatro años ya hacía sus primeros pinitos, quizá influya más el interés de los padres, aunque ocho años después ya no necesita que la empujen, se lanza ella. Empecé porque mi padre me obligaba, pero luego ya me empezó a gustar y seguí. Al principio fueron un poquito más obligadas, pues llega un momento en que ya les empieza a gustar la música y a partir de ahí ya empiezan a disfrutar ellos, ellas, en este caso. Pues que suena muy bien y transmite muchos sentimientos. Puede ser por obligación o por imitación. Victoria tardó unos años más, se inició con siete, le dio tiempo a empaparse de esa afición en casa y ahora con doce comprueba que no le engañó el instinto. Empecé con el violín porque a mi padre le gustaba mucho y veía a muchos violinistas y me empezó a gustar y le pedí que me comprese el violín y empecé a tocar. Me gustaba porque me parecía divertido tocar y me gustaba como sonaba. Luego explicamos los atuendos, pero decíamos que no importa la aliciente ni la edad. Isaías tenía 45 años cuando se lanzó, hace dos, a estas clases. No era tarde para saciar una curiosidad, un interés cada vez mayor. El violín me llamaba, me parecía muy misterioso como podía salir sonido de ahí, pero yo creo que hasta que oí ciertas canciones o bandas sonoras de películas de animación japonesa, pues es cuando realmente dije, me gustaría sacar ese sonido. Y del gusto por la música a la creación de ídolos. Ara Malikian es el preferido, pero no el único. Marina, con trece años, tiene claro cuáles le sirven de espejo para seguir aprendiendo. De chica, Vanessa May y de chicos, Ara Malikian. Cuando escucho violonistas, pues me gusta escuchar a Ara Malikian y a Sambel y Ervinian. A todas las chicas. Este es un pequeño crisol de aficiones, un muestrario de acercamientos a la música que confluyen en las clases de Olga. Con ella han encauzado su aprendizaje y han potenciado los valores de este tipo de conocimiento. No en vano, ella se hizo profesora para entender a los demás, para formar mejores personas. Porque violín es un instrumento que cuando tú tocas, tú puedes sentir y tu corazón más cerca. Y cuando tú estás triste o estás alegre, tú puedes tocar y violín te escucha. Música te ayuda a sentir más, a comprender a otras personas, a ser más tolerante. Comprender qué piensa, qué siente otra persona, para comprender el uno a otro. Música Comprender qué quiere, por qué no le gusta, cómo este niño puede creer a su mismo. Esto es muy importante. Su acento la delata. Olga es ucraniana, de madre directora de una biblioteca y padre pintor. De ahí le viene el contacto con las expresiones artísticas, que ella empezó a plasmar a los siete años en un violín. Luego con diez aprendió piano y con trece empezó con la teoría. Desde entonces ha vivido pegada a la música, desde la primera curiosidad, desde que el violín se enganchó a su corazón. Me preocupaba mucho este milagro, cuando tú puedes producir este sonido. Y instrumentos que yo tenía, primer instrumento era piano, y para mí era muy secreto cómo suene, era muy interesante. Hace cinco años metió en el equipaje su violín del siglo XIX y se vino para España, siguiendo los pasos de su hijo, universitario que intenta ser cantante profesional y para empaparse de la cultura española. Y lo que hace es transmitir a ella la que ha forjado en este tiempo, convencida de los beneficios que para un niño o un adolescente reporta la música. Cuando tocamos un instrumento, y concretamente violín, niños tienen que hacer muchas actividades, ritmo, controlar coordinación de manos, de piernas, tienen que escuchar cómo suene su sonido que produce, tiene que dar carácter a esta música, tiene que tener muchas atenciones para, por ejemplo, para tocar una página, dos o cinco páginas, concierto, necesario tener bastante, ser focado. Pues, por ejemplo, cuando tengo un examen o estoy preocupada por algo, pues me ayuda a relajarme y a aliviar el estrés. Yo creo que sí, yo creo que se notan niñas más disciplinadas, más trabajadoras, más constantes. Yo creo que la constancia es uno de los valores que más se puede desarrollar con la música y de los más interesantes. Niños que tocan y saben música, mejor aprenden lenguaje extranjeras, puede hacer más deberes mejor en casa, de cole, música ayuda. Se puede enseñar a los niños desde los tres años, pero en ese caso es bueno que los padres tengan contacto con la música. Por eso Olga les proporciona clases complementarias. De todos modos, recomienda que los más pequeños empiecen a los seis, con el violín y el piano a través de juegos, e introduzcan a los siete actividades que den pistas sobre las aptitudes y peculiaridades de cada uno. Es una forma de restar dureza a una afición exigente. También es cierto que la música es dura, sobre todo al principio, supone esfuerzo. Tienes que presionarles un poco al principio para que toquen y pasado un tiempo ya empiezan a tocar simplemente porque les gusta. Me la esperaba más fácil, pero me sigue gustando. Un poco de esfuerzo sí que exige, pero cuando ya le coges el gusto, pues no. Pero, como ya hemos dicho, esta disciplina no entiende de edades. También los adultos pueden lanzarse a aprender. También para ellos hay beneficios. En mi caso, yo hay días que vengo de trabajar, como, me preparo y vengo para acá ahí con todo el estrés. Y según me pongo, no sé si es porque hay que concentrarse mucho o así, o la propia música, pero yo salgo de aquí renovado. Eso sí, es inevitable que a partir de ciertas edades pueda ser un obstáculo, cuesta mentalizarse. Parece que ha pasado el momento, pero Isaías se decidió, por ejemplo. Primero compró el violín, luego su mujer le obligó a sacarle partido. Y dos años después empiezan a llegar resultados. Me echaba muy para atrás, porque miras un poquillo cómo se aprende y recomiendas que a partir de los siete años, que no te atrevas a intentarlo. Pero bueno, lo primero que hice fue comprar el violín, lo que no se debe hacer. Cada adulto tiene sus sentimientos y tiene su opinión. Y si no coincide esta opinión de adultos y cómo tocar y cómo comprender esta música, primero que quiero negar. Pero después, paso en paso, comprende mejor. Y también como para niños, es muy importante creer a eso mismo. Que yo he hecho esto, yo puedo hacer esto. Sí, yo me he sorprendido. Yo pensé que no podría llegar a reproducirlo, algo parecido a lo que yo escuchaba. Y bueno, poquito a poquito me doy cuenta que avanzo, que me empieza a sonar lo que yo quería que sonara. Y bueno, ahí seguimos. No se plantean ser grandes músicos el día de mañana, de momento es una afición. No será un medio de vida, pero Olga sí les pide que se lo tomen como una profesión, para dar constancia, seriedad y el trabajo que necesitan, si quieren obtener resultados, si quieren aprender. Ella, a cambio, ofrece motivación para mantener su interés, saber qué necesita cada alumno, cómo puede progresar más y la posibilidad de disfrutar de pequeñas actuaciones. Así llegamos a los atuendos que hoy presentan las alumnas más jóvenes. Este sábado llevan a cabo un taller en el estudio Más que Música para atraer alumnos, atraer más apasionados de los instrumentos. Y se meterán en la piel de compositores para no solo interpretar, sino explicar algunas de sus obras. Que no tenemos que esperar cuando la gente va a venir a nosotros. Vamos a hacer algunos pasos para la gente, para leoneses, que más niños, más familias, más padres, más personas, conoce música y quiere tocar. Pues una buena experiencia, porque va a ser la primera vez que toque en un concierto y yo creo que me va a gustar. Y voy a tocar una canción de Trot, que se llama The Puppet Show, que es una muñeca. Mi papel va a ser un poco un interpretar a Mozart, que fue un compositor que vivía en las épocas del clasicismo y el barroco. Scott Joplin. Hacía Racktime y me gusta mucho porque me parece divertido. Se trata de darse a conocer para despertar vocaciones, para comunicar la importancia de una formación musical que, al igual que la lectura o el deporte, contribuyen de forma fundamental al desarrollo personal. Gracias. Gracias.